¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como sé que ya llevamos un montón de días en casa, os voy a enseñar un juego que podéis hacer con cualquier adulto o con vuestros hermanos que es súper fácil pero muy muy divertido, ¿vale? Lo único que necesitamos son dos bolsas de basura que las vamos a inflar para que crezcan un montón, ahora os enseño cómo van a quedar y unas pelotas de plástico o cualquier juguete de plástico que yo como no tengo pelotas, pues voy a usar frutas de juguete, ¿vale? Ahora os enseño Vale, cuando ya tenemos más o menos así nuestras bolsas la atamos con una gomita o como vosotros queráis yo la ato con una goma para luego poder quitarla quitas el aire, guardas la bolsa y la puedes usar para otra vez, ¿vale? Y ya tenemos llenas de aire nuestras bolsas Os voy a explicar ahora cómo se juega, súper fácil Solo tenemos que colocar en esta posición la bolsa nuestra pelota o en este caso fruta de juguete lo ponemos ahí y ¡pum! Lanzamos Siguiente Si jugáis solos podéis jugar a intentar encestarla dentro de una caja o algo así ¿Vale? O si jugáis en pareja con esta bolsa ahora os enseño lo bien que os lo vais a pasar Bueno chicos, como veis se puede jugar de un montón de formas cuanto más os alejéis pues más fuerte le tendréis que golpear y también podéis jugar a ver quién es el que la lanza mejor y quién la coge al vuelo Así que nada chicos espero que os guste y os dejamos aquí jugando nuestro juego ¡Adiós! 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 ¡Gracias!